Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords. He estado viendo varios comentarios, tanto en el canal de YouTube como en los directos de Twitch, pues de gente que me pregunta cuáles son los mejores héroes y demás, y por lo visto no hay mucha información al respecto porque la gente decide no mojarse en este tema. Pero desde luego es algo más que evidente que hay héroes que son más fuertes que otros y que en ocasiones contar con ellos puede darle la vuelta a la partida. Así que bueno, después de dos días que hace que se han implementado las partidas clasificatorias y he pillado una racha de subir 12 niveles seguidos en los rangos, pues me he animado a hacer este vídeo. De todas formas comentar que aquí vamos a ver la teoría por qué estos héroes funcionan, por qué me han funcionado a mí y por qué son relativamente más fuertes que otros. Si queréis ver la práctica os invito a que os paséis por mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estoy prácticamente todas las noches metiéndole vicio duro al Dota Underlords. Y ya sin perder más tiempo vamos a la clasificación de héroes. Vale, como comento en el título del vídeo, vamos a ver los mejores héroes tanto en su clasificación por categoría como por alianza. Para aquellos que no lo sepáis, gente, la categoría podríamos decir que es como la rareza del héroe, ¿vale? Si son categoría 1, son más comunes, nos salen en las rondas iniciales, son de un tier más bajo. Esto no quiere decir estrictamente que sean peores, sino que nos salen en una etapa más temprana de la partida y tienen un coste más bajo jugarlos. Tenemos categoría 1, que cuestan 1 de oro, 2, 3, 4 y 5, hasta 5 de oro, que son las que nos suelen salir cuando ya tenemos un nivel elevado en el late game. Y por otro lado vamos a ver las alianzas, que como ya sabéis, las alianzas es cuando combinamos varios héroes de ese mismo tipo, nos dan bonificaciones. Así que vamos a empezar haciendo un análisis más en profundidad de los héroes por categoría y así luego cuando pasemos a alianzas podemos ir bastante más rápido simplemente mencionando cuál me parece el mejor héroe o los mejores de cada alianza. Categoría 1, ¿en qué nos fijamos a la hora de elegir nuestro personaje? Básicamente aquí podemos comprar lo que nos dé la gana, porque luego si no nos funciona lo podemos vender y cambiar a otra cosa. Resumiendo, en la categoría 1 tendríamos primero un grupo de héroes donde podríamos meter Anti-Mage, Axe, Bad Rider, los dos asesinos, Bloodcheeker y Booty Hunter, el Clockware, que me parece el mejor inventor de Tier 1, Ladrow Ranger, Tini, Tux, Warlock, ¿vale? Todos estos héroes, desde luego, los vamos a pillar si pretendemos jugar su alianza. O sea, en el caso de los asesinos, si vamos a build a los asesinos, podemos pillar cualquiera de los dos. Lo mismo con los guerreros, lo mismo con el Anti-Mage si decidimos ir a Evasión, o con el Bad Rider si decidimos ir a Trolls, o Ladrow si decidimos ir a Cazador. Son picks seguros, se ven bastante en las rondas más avanzadas de las partidas, así que no tengáis miedo de comprar estos héroes como Early Pick. Y luego tendríamos un segundo grupo donde vamos a meter estos cuatro héroes de esta esquina, ¿vale? La Enchantress, el Ogre Magic, Shadow Shaman y Tinker, ¿vale? Si pretendemos ir, por ejemplo, a Magia, a Magos, pretendemos ir a Druidas, pretendemos ir a Trolls, Chamanes o pretendemos ir a Inventores Belicosos, son personajes que podemos meter, pero que ya digo que luego en el late game, en rondas más avanzadas, se quedan un poco atrás. No terminan de funcionar y tenemos muchas mejores opciones de su tipo y clase. Más adelante vamos a encontrar Druidas mejores que la Enchantress, de hecho es la peor de los Druidas, vamos a encontrar Magos mejores que el Ogre Magic, lo mismo con los Trolls y lo mismo con Inventores en el caso del Tinker. Vamos con la categoría 2 y aunque aquí ya se va poniendo la cosa interesante y tenemos muy buenas opciones, gente, en la categoría 2 prácticamente el 80% de los héroes funciona bien en late game. Si tengo que destacar alguno, me voy a quedar de cabeza con el Witch Doctor y con el Trend Protector. Witch Doctor es uno de los personajes que tiene, no es un aturdir de área, vale, porque realmente la habilidad que tiene va rebotando entre héroes. Aquí lo podemos leer, lanza un tonel de polvo paralizante que rebota 5, 7 o 9 veces entre unidades enemigas que los aturde y provoca algo de daño, 50, 75 o 100. Pues este aturdir de este hombrecito nos puede venir muy bien y nos puede dar ciertas partidas, sobre todo cuando no nos sale un Kunka, que es un categoría 4, o un Tidehunter, que es un categoría 5. Así que si de primeras hemos pillado el Batrider en categoría 1, es muy buena opción para combiar con el Troll o incluso si hemos cogido el Warlock para combiar Warlocks. Y por otro lado tenemos el Trend Protector, otro de mis tanques favoritos. Este tío se hace realmente duro cuando lo llevamos combinados con druidas, cuando llevamos pasivas de druidas de cuando mueren en enchan regeneración, o cuando llevamos mismamente la enchan 3 de primeras que nos puede meter la regeneración, que ya digo que no es un héroe muy potente, pero nos puede servir de early para ir tirando con la combinación de druidas, y luego ya si tenemos alianza evasión, esto se convierte en un tanque muy tocho y un verdadero dolor de cabeza porque es bastante difícil de matar. Como ya digo, por encima mencionar a estos dos, aunque luego tenemos montones de héroes que nos pueden funcionar muy bien, la Crystal Maiden funciona muy bien en builds dependientes de maná, es una batería de maná, es acojonante, Luna también funciona muy bien en builds evasivas y nos da ese daño sustain que va rebotando, lo mismo con el Nature Prophet que funciona muy bien en druidas, el Juggernaut en guerreros nos da daño de ara sustain, no está nada mal, Slardar me gusta muchísimo como guerrero, Puigde también para coger ranged, ya digo que en esta categoría tenemos mucho para elegir y tenemos mucha cosa interesante, pero quería destacar alguno, así que me quedo con esos dos sin despreciar ninguno del resto. Vamos con la categoría número 3, gente. Y la categoría 3, a diferencia de categoría 4 y categoría 5 que vamos a ver más adelante, vais a ver que es bastante especial porque aquí los picks que hagamos en esta categoría depende exclusivamente del tipo de alianza que nos estemos montando, ninguno de estos héroes considero que va a dar la vuelta a la partida, pero sí que es cierto que si lo metemos en la alianza que estamos formando nos van a potenciar un montón, puede ser el caso por ejemplo del Sankith, puede ser el caso por ejemplo del Arc Warden, que si lo montamos una build de regeneración de maná funciona muy tocho, porque se va a copiar a sí mismo montones de veces, lo mismo con Lina, si la llevamos en una build de mage, mete Burst muy tocho a un jugador, si seguimos hablando de magos pasa lo mismo con Razor, funciona muy bien en una build de magos, Likan que puede ser un buen pick para rellenar un guerrero más, Sankith para rellenar un asesino más que además tengamos algo de CC, Sadofins que funciona muy bien con Warlocks, Slark que me parece un asino bastante interesante que se va bufando mucho a medida que va pegando, el Sniper que funciona muy bien si conseguimos hacer la combinación de certeros, como ya digo todos los personajes de la categoría 3 funcionan muy bien si encajan en la setup que estamos construyendo, así que si tuviese que resaltar alguno por encima del resto, la verdad que no podría, en todo caso sí que puedo decir algún héroe que pese que ya han bufado, me parece que se quedan un poquito por detrás del resto, como pueden ser Abaddon y Omni Knight que todavía no termino de verlos en el meta actual, pasamos a la categoría 4 gente y aquí ya cambia la cosa porque empezamos a encontrar héroes OP o lo que es lo mismo, héroes que pueden cambiar la partida por ellos mismos, tengo mis favoritos pero tengo mis motivos también para decirlo, vamos a empezar por mi top 1 de favoritos de la categoría 4 porque me ha dado montones de partidas y de verdad ha sido ir en el último puesto, meterlo, subirlo a 2 estrellas y acabar ganando la partida por paliza, y no es otro que Kunka ¿vale? es un personaje que ahora mismo yo encuentro que está incluso roto porque el barco fantasma aturde prácticamente a todo el tablero porque aunque aquí nos dice que llega 2, 3 o 4 casillas dependiendo de las estrellas que tenga, de margen de donde impacte el naufragio, el rango es una burrada y realmente aunque pongas los héroes separados al inicio de la ronda, tarde o temprano se acaba juntando, pero bueno ya hablaré de este héroe más adelante porque es que yo creo que podría montar un vídeo hablando solamente de Kunka con la cantidad de combinaciones y posibilidades que tiene, como ya he dicho aquí tenemos varios personajes muy tochos y el otro sería Medusa gente, si estamos jugando una build de cazadores que es meta actual, se juega muchísimo cazadores, si nos sale Medusa y sobre todo si tenemos la opción de subirla a 2 estrellas, es que si de uno funciona ya con 2 estrellas es una burrada, pillar Medusa sí o sí gente, tiene disparo múltiple, funciona en sinergia perfectamente con cantidad de objetos y encima si nos sale el proc de la alianza de cazadores con el 20% de hacer 2 ataques rápidos que antes eran 3 pero lo han nerfeado pero es que aún así siguen estando muy fuertes los cazadores porque le han bajado la cantidad de ataques adicionales que puede tirar pero han subido la probabilidad con la que saltan, vamos que en definitiva si os sale Medusa meterla porque es un personaje muy top y yo creo que de lo mejorcito que podemos encontrar en categoría 4, vamos a mencionar también al Done Druid, el mejor druida del juego y es que este tío cuando lo metemos en tablero te invoca un oso que te puede dar la vuelta a la partida de verdad porque es que el oso mete un root, mete unas raíces que te deja tontos a los enemigos y típico caso en el que por ejemplo lleva un 3 estrellas que te está reventando que tiene una burrada de DPS, vale pues este hombre llega, te invoca el oso, te inutiliza ese tío y aparte de que los está tanqueando una burrada de daño, él sigue por ahí a su bola pegando, me parece muy buen héroe y muy sólido para partidas avanzadas también si estamos haciendo una build de druidas, lo mismo ocurre con el Keeper de Lull, personaje muy tocho si estamos haciendo una build de magos, no dudéis en meterlo, funciona muy bien si lo jugamos de esquinero, tiene un zonal con que tarda bastante en cargar, limpia literalmente todo el tablero y si conseguimos meterlo 2 estrellas va a hacer mucha pupa combinado el resto de áreas que lleve los magos. Y por último tenemos Templar Assassin que es mi asesino favorito, no porque sea el que más pega, sino porque es el que más tanquea, es muy difícil de matar y aunque no sea el que más pega, tiene un DPS muy bestia y es capaz con su evasión de bajarse a los rivales y varias veces que lo he podido jugar pues el solito se ha quedado en tablero y se ha limpiado a 3 o 4 héroes. Troll Warlord, últimamente también lo estoy jugando bastante, funciona muy bien en las builds de guerreros y de lejos mi troll favorito porque pega una burrada, se va bufando a medida que va pegando y es un quebradero de cabeza si lo tienes bien cubierto. Y bueno, voy a hacer una mención especial a Doom, que aunque es un héroe que no se ve mucho, es el personaje que tiene más DPS de todo el juego y por DPS me quiero referir a este numerito de aquí, gente, ¿vale? que es la media entre el daño infligido y la velocidad de ataque. Pues este señorito de aquí es top 1 DPS del juego, la habilidad no está nada mal, pero bueno, hacerle mención especial porque es el tío que más pega por segundo. Y por último, pasamos a la categoría número 5, lo más tocho del juego, lo que nos va a salir más tarde en la partida, cuando más avanzados estemos. En teoría, ningún personaje de aquí deberíamos de descartarlo, si encaja en combinación con las alianzas que llevamos. He probado todos y además en varias partidas, si tengo que quedarme con 3, sería justamente lo que no son los inventores. Los inventores sí que es cierto que casan bastante bien dentro de su propia alianza, ¿vale? de inventores, belicoso, y en el caso del Hirocopter funciona bastante bien con el sniper si conseguimos sacar la habilidad de certero porque rematamos muy rápido enemigos. Pero creo que están un poquito por detrás con los otros 3 héroes que podemos encontrar en esta categoría 5. El Lich que funciona extremadamente bien si llevamos una build de magos, de hecho, si conseguimos sacar el segundo buffo de magos que les baja un 100% de resistencia, funciona muy bien su Nova, el área de este personaje va a destrozar. Y lo mismo en el caso de Enigma, si estamos haciendo Warlocks, su área funciona tremendamente bien e incluso en el caso, gente, de que, por ejemplo, no estéis jugando ni magos ni Warlocks y llevéis pues una build más de tanqueo en plan nueve personajes de evasión o nueve guerreros y tengáis un hueco y tengáis la posibilidad de meter uno de estos dos héroes subido a dos estrellas porque hayáis tenido la santísima suerte de que os ha salido, que a veces pasa, no dudéis en meterlos porque ellos solitos sin ninguna bonificación de alianza detrás de una buena front line funcionan realmente bien con sus áreas. Y el más top de esta categoría 5, el mejor personaje de la categoría 5, gente, Tidehunter. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta de todo lo que tenemos aquí abajo, aparte de que es el único que lleva alianza de lo que es meta actual en el juego cazador, así que es muy probable que acabe yendo con una Draw o con una Wild Ranger junto a una Medusa, un Beastmaster y así asegurarnos ese buffo de 3 o puede que de 6 cazadores cuenta con un total de vida bastante interesante, según lo bajamos tiene 950 de vida y si le metemos 2 estrellas ya tiene 1900 así que va a funcionar más que bien en partidas avanzadas incluso aunque estemos en la ronda 40 o 45 va a funcionar extremadamente bien pero el poder de este personaje radica en su área. Si conseguimos combinar a este bichito con un Kunkka o con un Witch Doctor, ¿vale? teniendo el doble stun zonal vamos a tener un control de la partida increíble. además si os dais cuenta su habilidad aturde todas las unidades enemigas en un radio 2, 3, 4 casillas dependiendo de las estrellas lógicamente durante 2, 2,5 o 3 segundos una burrada de tiempo aturdidos pero no solo eso es que no es nada despreciable el daño que hace este área porque lo tenemos 150 nada más sacarlo si conseguimos subirlo a 2 estrellas 250 de daño muy interesante y también muchas posibilidades de combinación. Y ahora una vez terminado el análisis de Heroes por categorías vamos a pasar a Alianza y vamos a decir rápidamente cuál para mí son los más tops como ya he mencionado cuando hemos visto los héroes para asesinos lógicamente sería el Templar Assassin es una bestia de aguantar y aún así sigue siendo una bestia de matar sí que es cierto que aquí tenemos montones de asesinos que van haciendo un montón de daño que tienen montones de habilidades especiales como el Shunfkin que es un asesino que lleva CC como el Blue Seeker que a medida que va matando se va curando como el Slark que a medida que va pegando se va bufando o el resto que tienen habilidades pues para nukear pero si me tengo que dar con alguno sin ninguna duda Templar Assassin vamos a ir con Belicoso si me tengo que quedar con algún héroe en esta alianza de Belicoso sin ninguna duda va a ser el de categoría 4 el Alchemist tenemos a Techies también tenemos el resto de inventores que no me llama demasiado tenemos el Booty Hunter que funciona muy bien es categoría 1 pero me voy a quedar con el Alchemist porque es un bicho bastante tocho de vida y la habilidad me parece muy interesante vale que es el Ácido que aparte de ir haciendo daño en área va a bajar la armadura de todo lo que se encuentra en la zona de Ácido por lo tanto el resto de héroes que tengamos en tablero van a potenciar su daño todos todos contra esos enemigos vamos ahora con Brujos o Warlocks sin ninguna duda para mi el favorito de este punto y eso que hay varios vale porque me encanta el Shadow Fiend hacen muchísimo daño de área por lo tanto se cura una burrada me encanta el Witch Doctor como ya he dicho al principio funciona muy bien si llevamos una build de CC una build de Aturdir pero sin ninguna duda me voy a quedar con Enigma porque gente si lo conseguís subir a dos estrellas de verdad que este bicho bien protegido da partidazas vamos ahora con las alianzas Caballero esto es más complicado porque Caballero la verdad que es una de las peores alianzas en este momento en el juego si tuviese que quedarme con alguno como unidad independiente me quedaría con el Dragon Knight vale que funciona bastante bien de Solero y si tuviese que quedarme con alguno que puede funcionar en sinergia dentro de la alianza que llevamos en la partida me quedaría con Luna porque lleva evasión se ve bastante la build de evasión y con ciertos objetos de daño como puede ser Dédalo como puede ser un Martillo funciona bastante bien porque nos añade muchísimo daño sustain al equipo con ese daño que tiene que va rebotando entre enemigos Cazademonios no tenemos mucho donde elegir gente si tengo que quedarme con uno lógicamente va a ser con el Anti-Mage puede tanquear más que el Terrorblade tiene evasión y funciona muy bien en multitud de builds pasamos a Cazadores aquí tengo varios personajes que me gustan bastante el Beastmaster lo suelo jugar una burrada no con ello quiere decir que sea mejor simplemente que lo juego mucho lógicamente los mejores de este grupo de lejos van a ser Medusa y Tidehunter como ya he mencionado en el análisis por categorías Medusa está muy rota en una build de Cazadores gente el disparo múltiple es una burrada y Tidehunter pese a que sí que nos sigue contando como bonificador de Cazador es melee pero su habilidad de aturdir con los tentáculos está muy chetada así que Tidehunter top 1 y Medusa top 2 dentro de la alianza de certeros y me tengo que quedar uno va a ser con el Sniper porque tenemos más probabilidad de que lo subamos a 3 estrellas el Gyrocopter no lo vamos a subir a 3 estrellas es muy difícil que se alargue tanto la partida y que nos salgan tantos Gyrocopter el Sniper además pasa muy desapercibido y si conseguimos subir en tablero este tío se va a dedicar a ir rematando absolutamente todo lo que esté bajo de vida convirtiéndolo en una bestia de limpiar el tablero vamos a ir ahora con la alianza Shaman como veis tampoco cuenta con demasiados héroes de momento dentro de esta alianza si me tengo que quedar con uno va a ser con el Ark Warden porque lo podemos jugar bastante bien dentro de la build de magos y yo creo que de estos 3 es el personaje que puede crear más desbalanceo y que tiene una habilidad única que no puede hacer ningún otro personaje como es copiarse a sí mismo Disruptor y el Shadow Shaman son personajes que no están mal del todo vamos ahora con despiadado bastante fácil gente ya lo he comentado antes sin ninguna duda Elitch me quedo con este personaje como despiadados la congelación en cadena funciona muy bien así que sin ninguna duda Elitch vamos con dragón gente y la verdad que es una situación bastante especial porque tendríamos que meter los 3 para pillar la alianza de dragón lo podemos llegar a encajar en alguna build pero la verdad es que los personajes de alianza dragón no se ven demasiado el Pug no está muy allá Dragon Knight y Viper no están mal pero tenemos mejores opciones con otras alianzas Druida como ya he comentado clarísimamente Lunedruid es el mejor de los druidas y en segundo lugar si tendría que quedarme con uno va a ser el Tren Protector por su habilidad de tanqueo Escamoso creo que lo he dejado ya bastante claro uno de los héroes que yo creo que son los más tochos del juego ahora mismo Tidehunter y otro de los héroes que también siguen siendo de los más tochos del juego con el meta actual sobre todo Medusa además como ya os habréis dado cuenta ambos son escamosos y cazadores así que si conseguimos meter a los dos pues pillamos esa doble alianza vamos con Evasivo si tuviese que quedarme con algún personaje ya lo he mencionado antes de calle va a ser el Templar Asesino es el rey de la evasión además con su habilidad evade todavía más y si tuviese que dar un top 2 de aquí va a ser el Anti-Mage por su habilidad de contear a los demonios enemigos y porque es un categoría 1 y lo podemos hacer 3 estrellas relativamente fácil vamos con la alianza de Fornidos si tuviese que quedarme con uno va a ser el Axe se ven un montón de partidas es meta actual ya sabéis que guerreros se juega mucho y si tuviésemos que coger un segundo héroe para sacar la bonificación de Fornido pues realmente gente aquel que tengáis la posibilidad de subirle estrellas va a funcionar realmente bien con el Axe cualquiera de ellos por lo que si tuviésemos que destacar un solo héroe dentro de Fornidos ese va a ser el Axe tanque que funciona bien tanto en el Early como en el Late Game vamos con guerreros hay un montón de guerreros como estáis viendo tenemos 10 guerreros y la bonificación máxima es de 9 bonificación máxima que he conseguido sacar un par de veces y la verdad es que funciona realmente bien y bueno aunque aquí de primera se pudiese parecer que vaya a tener alguna duda todo lo contrario o sea de lejos si tuviese que quedarme con algún guerrero va a ser Kunka ya he mencionado el motivo me parece un personaje Game Changin puede dar la vuelta a la partida en cualquier momento con su aturdir del barco y en segundo puesto pues mención especial al Troll Warlord me gusta bastante se puede buffar bastante sobre todo si tenemos la posibilidad aparte lógicamente de subirle de estrellas combinarlo con algún otro troll para que así tenga más velocidad de ataque mención especial también como ya he hecho en el caso anterior al Axe que si lo que estamos aquí buscando es un personaje que se trate de llamar la atención del resto para hacer su función de tanque como tal es el que mejor nos va a funcionar vamos ahora con la alianza de humanos y bueno imagino que ya sabéis cuál voy a decir lógicamente para mí el mejor de los humanos es pues sí gente Kunka ya lo he dicho en montones de ocasiones si lo podemos casar con cualquiera de estos va a funcionar muy bien porque aparte de hacer ya todo lo que hace y darnos la partida con ese aturdir que tiene el barco que creo que se le va a venir un nerfeo porque se está abusando bastante de él pues tenemos esa posibilidad de silenciar a los objetivos a los que pegamos combinado con cualquiera de estos otros si tenemos la posibilidad por ejemplo de jugar una build de magos incluso Kunka aunque sea guerrero simplemente por la alianza de humanos nos podría casar muy bien vale estos cuatro personajes juntos o con un Likhan si lo que estamos jugando es humanos guerreros vale mención especial también al Keeper de la luz Keeper of Life que funciona muy bien metiéndolo en esquina para que pegue a todo el tablero hace muchísimo daño de zona y Alina que tiene una capacidad de burst impresionante vale tiene una habilidad que tira a un solo personaje pero hace 500, 750 y 1000 de daño y ojo porque si conseguimos meterla a 3 estrellas cada 6 segundos pacto de sangre aquí tenemos solo a 2 héroes vale si tuviese que quedarme con alguno de ellos para no hacerle el feo aunque la verdad es que no suelo jugar ninguno de ellos en late game sería con el Warlock prefiero el Warlock por encima del Ogre Magi vamos ahora con Primordial creo que nuevamente lo tenéis claro gente porque ya lo he dicho anteriormente para mi el mejor es Enigma aunque dejando claro que para mi es el mejor dentro de esta alianza debo decir que he jugado bastante estos 4 héroes y nos pueden dar cualquiera de ellos partidas divertidas vamos ahora con los héroes de salvaje es una alianza que no vamos a ir de cabeza por ella sino que más bien va a ser secundaria va a ser de support a la alianza principal que llevemos así que lógicamente dependiendo de lo que estemos llevando es lo que vamos a jugar aquí el mejor dentro de salvaje para mi ya lo he dicho porque sería el Lone Druid está muy roto de momento el oso y ya dependiendo de si estamos jugando druidas pues llevaríamos estos dos si estamos jugando más en rollo melee pues podríamos meter el Diccan y el Tusk que son Frontline o en Buys de DPS Sandkin y Venomancer pero bueno si tengo que quedarme con uno el mejor la mejor unidad dentro de salvaje Lone Druid y por último vamos con la alianza de Trolls vale también aquí dentro hay varios héroes que me gustan bastante y eso que solo tenemos 4 sí que es cierto que si queremos sacar la bonificación de 4 no nos queda más remedio que meter los 4 personajes los 4 son Ranged así que cuidadito con esto porque funcionan muy bien pero necesitamos un Frontline y mi favorito y el más roto ahora mismo gente es el Troll Warlord pero ojo seguido muy de cerca por el Witch Doctor que para aquellas partidas que no tengamos nada de control nada de aturdir no nos salga un Tidehunter no tengamos un Kunka funciona muy bien su stun mientras él los tiene aturdidos Troll Warlord los va reventando así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me ha quedado un poquito largo pero yo creo que si lo habéis visto hasta el final seguramente haya despejado alguna de vuestras dudas porque creo que nos hemos ventilado fácilmente al 60% de los héroes y nos hemos quedado con ese 30-40% de héroes que actualmente se ve más en las partidas ya sea porque sus habilidades están más rotas y están más metidos en el meta o porque sus alianzas son claves y son más fuertes y las que se están jugando en este momento espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así agradecería muchísimo que me dejéis vuestro like para saber que os ha molado y a modo de agradecimiento también y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords cualquier cosa que queráis preguntarme o cualquier cosa que queráis añadir ya sabéis que podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o gente directamente a través del chat en los directos que suelo hacer en Twitch todas las noches yugo con 3 y barra baja tv ahí podéis encontrarme y estaré dándole cañita al juego a ver hasta que rango podemos llegar dicho todo esto me despido y hasta la próxima adios ahí va nuestro barco ahora sí ahora sí ahora sí con punka en nivel 2 y en front line sí vamos a ver cómo va esto guau guau la que le hemos metido 34 de daño 34 de daño que hostión más de un tercio de la vida pues muy buena gente GG guau Gracias por ver el video.